Hola, buenas tardes. Agradezco mucho a todo este ciclo de atavoz que me invitaron a participar. Estoy muy contenta, muy feliz. Yo soy Mirta Bandieri, aquí todos me conocen por Mirta Bandieri. Si bien mi apellido es Ileoni, lo digo porque tal vez esto lo vea alguno de mis familiares. Estoy realmente feliz y lo que voy a cantar es algo que a mí me llena el alma. Y si alguno lo hace feliz, bienvenido sea. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Ave María Por ti, hoy elevo mi plegaria. Por ti, mi canto es una oración. Eres luz que brilla en la oscuridad. Sin ti, soy un niño indefenso, en medio de la tempestad. Y hoy, aquí, madre del alma, rojamos por toda la humanidad. Ave María Ave María 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 Eres la madre del amor Por ti, por ti, hoy elevo mi plegaria. Por ti, hoy elevo mi plegaria, pidiéndote por un mundo mejor. Eres tu amor, eres tu consuelo para mi dolor. Mi camino es tu corazón. Sin ti, la vida es tu corazón. Sin ti, la vida es un abismo. Sin ti, la vida es un abismo. Sin ti, no hay esperanza ni fe. Y hoy, aquí, madre del alma, estamos todos adorándote. Ave María María Gracias.